La Ixvacab quiere decir la mujer capaz de sostener el cielo con sus brazos, demasiado ambiciosa. Hoy me conformo con ser solamente la guerrera roja, capaz de dar el corazón y la vida por este pueblo que amo. Gracias a todos, gracias a todos. Los amo con todo el corazón. No me interesa nada, todo me lo dio la vida. Solo quiero dar mi vida a ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. La última frase.